Saludos desde Sevilla, saludos desde el Estadio Benito Villamarín, arte y talento se derrochan en este campo con una afición grande como Pocas, Paco y un servidor, se lo vamos a contar. Hasta el momento los visitantes se han mostrado tremendos atrás y con los números en la mano son el equipo que mejor defiende de la liga. Hasta ahora están cimentando su éxito en las labores defensivas, Manolo, no solo los hombres de atrás y el portero, cuidado, todos curran mucho. Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local. Paco, parece que la táctica con la que van a jugar hoy es 3 atrás, 5 en el medio y 2 arriba, ¿qué te parece? Interesante, Manolo, los planteamientos con 3 defensas suelen ser muy estratégicos, esto es ideal para jugar al contragolpe. El Betis saca y el balón ya está en juego. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! El pase llevaba peligro, pero no llegó. Lo Celsa, Loren, Joaquín, Carvalho. Dos balones para Griezmann. Griezmann, qué bien vio el desmarque. No consiguen inquietar al guardameta. ¡Gracias! 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 Yo soy de los que piensan que siempre es mejor tener el balón en tu posesión Lo Celsa Canales Se anticipa para cortar Griezmann con la pelota tiene, Griezmann Gol Balón a córner, sacará el Atlético Allá va la pelota buscando, alguien que la remate El balón se va por el lateral, va a poner el balón en juego el Atlético de Madrid Arias Rodrigo Lemar Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Tiro Sol Córner que sacará el Atlético de Madrid Pelota en juego, córner en corto Y saca a reducir los puños Saúl, chuta El remate en el malo, pero se les va Sí, va a ser saque de puerta Joaquín Lo Celsa Carvalho Joaquín Balón dividido tras esa entrada Correa Saúl Ojo que hay opciones de contraataque Camino libre para el Atlético de Madrid A ver quién remata el centro en el área El ataque llevaba peligro, pero la defensa ganó Firpo Firpo Joaquín Vía libre por ese costado Pierden el balón a la primera Arias A ver monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Francis Canales Cuelga en la bola al área Pero lo despeja Las temporadas pudieron ir mejor o peor Pero seguro que los resultados como el 4-0 en el Calderón contra el Madrid salvan todo un año Paco Esos partidos no se olvidan Manolo son un buen consuelo para lo que pueda pasar después El Betis ve cómo pasan los minutos y de momento no marca Pasa mal y la manda afuera De verdad, de verdad que esto no es fútbol Esto es antifútbol Lemar Correa Correa Atención peligro, la tiene Griezmann Le ha pegado demasiado desviado No Correa Lucas Soberbia al Proce La pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral Lemar Está buscando los apoyos Correa Rodrigo Mueve el balón por las proximidades del área Arias El centro se va, saque de puerta Vaya partido tan malo que ha hecho Griezmann Y mira que raro de Paco Sí Manolo, creo que es bastante evidente que el chaval no ha jugado como en otras ocasiones en las que nos ha deslumbrado a todos Le ha faltado precisión, se ha colocado regular y ha sido incapaz de superar a la defensa Menudo pase tan malo Menudo pase tan malo Mundi Carballo No queda nada más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas Superan a los ataques Recuerden, empate a cero en el marcador Los visitantes no han podido pasar del empate en los primeros 45 minutos Paco Están en su línea Están en su línea en cuanto a nivel defensivo se refiere Manolo Pero arriba no están acertando Seguimos en Sevilla y está todo preparado para que comience la segunda mitad En el Benito Villamari Coque Rodrigo No consigue controlar ese balón Cambio de posesión Joaquín Firpo La ha puesto en el área pero nadie consigue alcanzar la bola Estaban jugando bien pero al final ha perdido la pelota Griezmann Saúl Correa Coque Menudo hueco ha encontrado el atleti en la banda Coque Arias Coque Intenta hacerse con la pelota Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo Pero la ha mandado a Cuenca Igual era demasiado difícil el remate Se le ha ido muy desviado Carvalho Que bien se anticipó y recuperó la pelota Saúl Otra conexión perfecta Arias Correa Ajito que se puede poner por delante La volea se va fuera por muy poco Qué potencia llevaba ese tiro Le ha faltado colocación para que acabara el gol Cirpo Joaquín Lo Celsa Partey Posesión para Griezmann Coque Coquito al ataque del Atlético de Madrid Tiro Tiro sol Ay Paco Qué poquito me ha faltado para Cantargo Preciosa la volea Hace falta técnica y suerte Qué poco que le ha faltado Han leído el partido y parece Que va a haber un cambio táctico Al parecer Manolo Ambos técnicos han dado instrucciones Para traer sabia nueva Gracias Antonio No se te escapa una Ojito que le cortan el pase Y pueden contragolpear Partey Saúl Morata Hoy están bordando los pases Griezmann Saúl Disparo ahí Buen hermano Loren Joaquín Ese pase al hueco puede hacer daño Mucho ruido Y ya lo saben Poquita nueve Morata Griezmann Saúl Lehmann Griezmann Está intentando provocar el fallo del rival Cuelgan la bola al área Pero lo despejan Partey Qué barbaridad Aquí defiende hasta el masajista Morata Lo ha tocado al rival Buena recuperación Atención Atención Que el pase es robado Joaquín Tello Carballo Canales con el cuero Busca la pelota Esto huela peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque El Atlético tiene el balón Pero ninguno de los dos Coque resurrección Es Coque el que pone el centro medido Aleja el peligro de su portería Quique se tiene Está harto de lo que está viendo Y va a hacer una sustitución Sí Lo tenía Te voy a hacer un chiste fácil Ganalo Lo tenía guardado Y entra guardado Lo tenía el técnico Pensado Y entra guardado Un hombre Incombustible Gracias por la información Así me gusta Que la des al momento El Atlético de Madrid Sacará de banda En posición adelantada Partey Ahí está Ha chutado Todo el equipo Se lleva las manos a la cabeza Porque ahí han tenido el gol Paco Habrá sido la tensión Los nervios Que ha pasado ahí Está claro que algo raro Se le ha pasado por la cabeza Manolo Fíjate que el balón Se le va Pero muchísimo Soberbia al cruce La gente se va del campo ¿Cuánto queda? A ver Manolo El luminoso indica Que apenas quedan Tres minutos Para que termine el partido Lo que no se más tú No lo sabe nadie Gracias Antoñito Está buscando apoyo Intenta hacerse con la pelota Posesión para Griezmann A ver Mira tu reloj Antonio ¿Cuánto queda? Quedan tres minutos más Así que esto no ha terminado Muchas gracias Antonio Por informarnos Palón a la espalda Que puede crear problemas Falla por completo En el pase Y tras 90 minutos De juego El partido sigue Sin decantarse A favor de nadie Espera por completo Tres minutos Fin Gracias por ver el video.